Noticias positivas que nos llegan desde el IDEAM, pues aseguran que la época de lluvias iniciará pronto en varios departamentos, entre esos, Cundinamarca. Saludamos a Gislián Echeverry, ella es la directora del IDEAM. Directora, bienvenida a W Radio. Buenos días, muchas gracias. Directora, ¿hasta cuándo van a iniciar las lluvias? ¿Cuándo podemos decir que en Colombia empieza la precipitación? Bueno, lo primero es importante siempre, siempre aclarar que el régimen fluviométrico, es decir, el comportamiento de las lluvias en el país es diferencial, no se comporta igual en todas las regiones. Para esta época, para abril, usualmente tenemos una época de más lluvias en las regiones Andina y Caribe. En este momento, por diferentes fenómenos meteorológicos, en las últimas dos semanas específicamente, por una onda, una exilación que se conoce como Mayden and Julian, aunado a que todavía tenemos el fenómeno del niño presente, débil, pero presente, hemos tenido una temporada muy, muy seca y con altas temperaturas. Los pronósticos están marcando que ya a partir de hoy se empiezan a instalar algunas lluvias dispersas, de hecho, hoy las esperamos también en la capital al final del día, y ya a partir de la madrugada de este jueves y ya del jueves y viernes, fin de semana, ya tengamos lluvias mucho más fuertes en el país. No obstante, y es importante decirse del país, estamos ante una nueva realidad climática, estamos en un escenario de incertidumbre. Los pronósticos de tiempo meteorológico que generamos en el instituto nos dan una ventana de tiempo de certeza de tres, cuatro días, y de allí para adelante realmente tenemos que hacer un seguimiento, estar pendientes, digamos, de lo que podamos estar informando la otra semana. No necesariamente podríamos tener las mismas lluvias que vamos a tener este fin de semana. Y le quería preguntar, entendiendo lo que nos acaba de decir, ¿cuándo esperarían ustedes que haya lluvias consistentes, sobre todo en las zonas que alimentan los embalses? Que no necesariamente es el embalse, sino de dónde llega el agua para los embalses. Sí, señor, claro que sí. Perdóname un momentito, por favor. Sí, pues muy importante lo que nos dice. Empiezan desde hoy, Félix, pero también vamos a ver, nos dice ella, mayores lluvias el fin de semana. Adelante, directora. Sí, señor. Bueno, como les decía, en la mayor parte del país, especialmente en la región andina, en la región caribe, estaríamos en este momento en una temporada de lluvias. Lo que ha ocurrido se debe a fenómenos realmente bastante imprevistos. Lo que esperamos es que estas lluvias se vayan instalando poco a poco, que en el mes de mayo tengamos un volumen total de precipitación mayor que el que hemos tenido en abril y que en junio también tengamos un volumen de precipitación mayor del que hemos tenido en abril. Recordar que de todas maneras, aunque la anomalía del Pacífico, la temperatura del Pacífico ya está estabilizando, el fenómeno del niño sigue presente y esto también genera esa disminución y esa alteración de la temporada. Es decir, esperamos que empiece nuevamente a llorar, pero no con la fuerza que esperaríamos para un mes de mayo o un mes de junio, como sería lo habitual. Y ya en junio estamos esperando la temporada de ciclones tropicales que se instala en el Caribe y que independiente de que estos ciclones se instalen cerca o lejos de nuestra costa, Caribe colombiana sí tiene un efecto sobre el régimen de lluvias, especialmente en la región Caribe y Andina. Es decir, se esperaría que para entre junio y julio empiece también a aumentar las lluvias y por otro lado, las predicciones están ya hablando de la instalación de un fenómeno de la niña a partir del trimestre, junio, julio, agosto, con mayor probabilidad. Bueno, pues usted nos deja un poco más tranquilos señalando que ya viene esa época de lluvias, pero ¿qué posibilidad hay de que eso no suceda dentro de sus modelos? ¿Existe algún escenario en el que las lluvias no lleguen los próximos días a los embalses? Los próximos días, la declaración va a llegar lluvia. Hoy, mañana, viernes, este fin, vamos a terminar. La incertidumbre la tenemos sobre la próxima semana y es muy probable que no tengamos las lluvias con la fuerza que se requiere para los embalses. Eso es un escenario de probabilidad o es probable que las lluvias que se instalen en lo que queda de abril y en el mes de mayo no sean suficientes, recordando también que existe un rezago entre el régimen de precipitación y la recuperación de las escorrentías, es decir, de los caudales, de los ríos y de los embalses regularmente. Y la otra desafortunada noticia es que lo que les he contado, he hecho énfasis en región andina y región caribe, pero la región Orinoquía es de la cordillera oriental hacia abajo Orinoquía, Amazonía. El régimen plurimétrico es diferente y allí el panorama no es muy alentador en términos de precipitación para lo que queda del año y es justo ahí donde está ubicado Chingaza y el embalses que alimenta agua para consumo humano. Entonces tenemos panoramas diferentes en el país para el resto del año. Pero, directora, esas lluvias que ustedes les registran en este momento, durante este fin de semana y durante mayo, ¿son suficientes para salir de esas casas de agua que hay en este momento en Bogotá? En temas de agua para consumo humano. Sí, así es. Es que tenemos dos tipos de embalse. Como les decía, el sistema que queda en Chingaza es el que alimenta el 70% de agua para consumo humano y lo que estamos evidenciando en esa zona es que la precipitación probablemente no sea suficiente para la recarga del embalse. Directora Gislaine Echeverry, muchísimas gracias por su tiempo en W Radio. Estaremos muy atentos con lo que sigue sucediendo desde el IDEAM.